chicos qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal y si tú eres nuevo por aquí yo soy nena romero y te invito a que te suscribas aquí abajito y que le den like a mi vídeo chicas y chicos por favor no se les olvide darle like a mi vídeo tengo mis tijeritos de la mano porque pues ya vieron en el título hoy estoy recibiendo mi cajita superpoderosa para mi cajita de las y box pueden creerlo chicas el día de hoy es 6 de octubre y bueno pues usualmente cuando te suscribes a esta cajita esta cajita te tiene un valor de 13 99 más impuestos es la cajita de lujo esta cajita chicas te cargan el día primero y el mismo día que te cargan ese mismo día te están enviando la caja y la verdad que esto me fascinó me dijeron el mismo día te estamos mandando la caja ya el día que por cierto esta es mi primer caja gratis chicas de verdad muchísimas gracias a todas las personas que se suscribieron debajo de mí de mi enlace a por cada cinco personas a mí me mandan una cajita de regalo y y esta es mi primer cajita gratis chicas muchísimas gracias por apoyarme en esa manera porque como ustedes saben pues a mí nadie me patrocina yo me patrocino sola yo compro de mi dinero y pues esta fue mi primer cajita gratis y la verdad que se siente bonito chicas bueno pues la estoy abriendo con ustedes y esta me encantó chicas este mes miren así es como viene es bien ligerita bueno vamos a abrirla vamos a ver las primeras pestañas que veo aquí se llaman fairy y se miran así chicas espero que la luz no las esté ahí están oh my god estas se llaman star oh my god estas están súper dramáticas chicas súper dramáticas vienen otras que se llaman premium silk lashes y son de cascosmetics.com y vienen en su cajita y se miran así si las levanto más la luz les hace no les hace justicia y se llaman pegasos ok continuamos con la otra que se llama la compañía se llama venus girl venus girl ya y déjenme bueno son estas que están aquí también son algo dramáticos chicas wow están hermosos no sé cuáles me voy a poner el día de hoy así es como se ven de la parte de atrás chicas creo que son se llama venus girl cosmetics no tienen el nombre de las pestañas no tienen nombre pero bueno son cuatro pestañas van a ello ok y chicas llegaron tres brochitas tres brochitas para para las sombras de los ojos y son de la marca de ruby ruby mei que es la compañía que manda esta cajita de de las chivas y así es como se ven oh my god están suavecitas chicas miren es esta esta que está aquí y esta que está acá hermosas vienen en en sus bolsitas y aquí tiene el logo de ruby mei ahí y es tan divinas me encanta el color rosa ok bueno y también vinieron dos sombritas aquí están las voy a sacar y son de la marca suba beauty esta marca yo no la conocía chicas pero estuve checando en el internet y entonces es una marca bastante popular bueno la son es una sombra o es un rubor el asunto aquí es que te viene nada más así el el pan en donde viene la sombrita y esto como que no me agrada porque a dónde la voy a poner esto más bien parece como propuesta yo creo que como rubor y como tono de transición este se llama guava se llama el color muy interesante pero pero como que así no me agradó el asunto de que haya venido así ya la malogre por eso no me gustó nada más por eso no me gustó ya le enterré ahí el el sobre donde venía metido y bueno pues vamos a ver qué tal resultan esos colores como como pigmentan voy a voy a checar en el sitio si si ellos venden pues sus paletas de sombras la verdad no no tengo idea pero bueno miren chicas este color está divino no lo voy a sacar porque la voy a la voy a malograr también y está hermoso es como un color que se puede decir un color vino ya estaba a punto de dañarla también bueno chicas esto es todo lo que vino en esta cajita que tiene un precio de 13.99 hay precios hay cajitas con precios de 10.99 de 999 12.99 y les voy a estar dejando en la cajita de descripción el enlace por si gustan suscribirse ya saben yo lo único que obtendría es una cajita gratis por cada cinco personas que se suscriban debajo de mi enlace y bueno pues entonces el día de hoy yo me voy a estar poniendo pestañas porque ya saben este ya estoy maquillada y quiero hacer mi look completo y voy a estar utilizando estas que se llaman fairy estas dramaticonas y bueno pues les voy a mostrar lo que yo utilizo para colocarme las pestañas ok de la marca de ardell yo uso estas pincitas miren es la forma que tienen estas valen como 4.99 son de plástico miren así es como se ven así y utilizo este pegamento que es claro de la marca de dúo y es el pegamento que estaba utilizando ya tiene bastante tiempo y bueno miren este tipo de pestañas les voy a decir que me gustan porque ahí tú puedes ver la forma en donde cuál es el ojo izquierdo y cuál es el ojo derecho ya saben que dónde están las pestañas más cortitas eso es lo que va en la parte de adentro del ojo esta es la parte de afuera del ojo y así es como te das cuenta el problema es que algunas pestañas vienen súper parejas y no se ve la diferencia de cuál es un lado y cuál es el otro bueno lo que yo hago cuando las quito es que las las hago así para que no pierdan la forma curviada entonces las tomo con mi pinza por lo que veo son doble estas pestañas y se ven preciosas chicas no he utilizado pestañas así lo que hago también es que cuando como ya éstas ya traen un pegamento el pegamento que el que hace que vengan pegados al molde donde vienen este trato de quitarles ese exceso de pegamento chicas y con mucho cuidado con mucho cuidado chicas lo tienen que quitar y bueno pues ahí ya quité un poquito el exceso del pegamento que traen ahora las tomo así con la pinza miren les estoy mostrando porque yo sé que hay personas que no no están muy familiarizadas con lo de las pestañas y aquí me gusta este pegamento porque trae su brochita hay unos pegamentos que en otra en brocha y esos no me gustan a mí para decir verdad bueno entonces les coloco pegamento en toda la orilla lo que yo les recomiendo chicas es que no le pongan pegamento de más ok le ponen una línea de pegamento y es suficiente chicas déjenlas que se seque un poquito le hacen así para que se le vaya un poquito el exceso del pegamento y te la puedas colocar porque si te lo pegas de una este luego se hace un un batidillo entre tus pestañas y el pegamento y final a final de cuentas no se pega no les recomiendo que le pongan pegamento de más a la pestaña ok para que no hagan su para que no salga contraproducente bueno aquí ya dejas pasar unos segundos y lo que yo hago es que me los coloco así de arriba hacia abajo déjenme acomodar el espejo y trato de ponerla primero en el centro en el centro del ojo de ahí a veces trato de ayudarme con un depilador de ceja y con eso se me hace más fácil acomodarme las chicas es como te acomodes ok la agarro de acá de la orilla y la aprieto junto con mis pestañas tengan cuidado de no lastimarse no les recomiendo practicar cuando están a las carreras chicas nada de maquillaje practiquen cuando andan a las carreras porque no salen bien las cosas y bueno pues ahí parece que ya quedaron otra cosa que pueden hacer antes de colocarlas es medirlas medir si no les va a quedar muy grande la pestaña como esta al parecer si me quedo un poco grande siento que me quedo un poco grande y lo que hago es que oprimo hacia arriba ya después de que estoy segura que ya pegaron bien con mis pestañas le paso el dedo así y luego le hago así para que se peguen bien mis pestañas junto se mezclen mis pestañas junto con las pestañas postizas y no se vean separadas y no se vea la diferencia y miren así es como se ve espero que la cámara lo logre captar otra cosa que les aconsejo chicas les recomiendo que usen un lápiz delineador el que sea de su preferencia y se coloquen aquí en esta parte de aquí delineador negro para que no se vea la diferencia entre tus pestañas y las pestañas postizas aparte de que te ayuda a que el ojo se vea así como más espectacular más padre ok ahí está es fácil chicas de verdad solamente es cuestión de que lo practiquen si yo lo puedo hacer yo sé que ustedes también lo van a poder hacer miren se ven preciosas otro consejo que les voy a dar es que traten de que de la parte de adentro del ojo no lo hagan hasta acá hasta acá pegado porque cuando cierren el ojo les va a molestar van a sentir que la pestaña la traen acá por la nariz por experiencia se los digo ok entonces ahora voy a colocar la otra de verdad que me encantaron estas pestañas chicas yo me doy cuenta que de verdad hay pestañas de las cajas de las cajitas anteriores no sé si logren ver ahí chicas pero ahí se les ven como unas gotitas de de pegamento no creo que la cámara lo capte ese es el pegamento al que yo me refiero chicas que hay que quitarles con mucho cuidado para no dañar la pestaña lo que les estaba comentando es que estas pestañas ha habido que ha habido algunas que me han gustado tanto que las he utilizado hasta cuatro o cinco veces chicas y las limpio y ahí las dejo en su molde las vuelvo a colocar otra cosa que les quiero recomendar chicas para cuando para cuando quieran quitarse sus pestañas y que les queden un poquito limpia sin pegamento a la hora de que ustedes se la están quitando el aceite de coco chicas se los súper recomiendo el aceite de coco te lo tallas despacito en tus párpados aparte de que el aceite de coco le va a ayudar a tus ojos a mantenerlos hidratados a que no se sientan tan secos y te va a ayudar a quitarte el maquillaje súper rápido te lo tallas y lo que hace es que fácilmente tu pestaña se te cae y fácilmente el pegamento que tenía este se le va a ir con el aceite que te estás colocando para quitarte el des para desmaquillarte y para quitar la pestaña bueno aquí ya le di una pasada a esta dejo que otra vez que seque y una vez más les voy a mostrar chicas y eso de verdad que te ayuda bastante el aceite de coco para quitar el desmaquillante y quitar las pestañas se los recomiendo porque ya yo lo he hecho así ok lo primero que haces es colocarlo en el centro a veces se le pega el pegamento a la pinza y lo que hace es que me regresa la pestaña en la pinza entonces aquí tengo mi depilador ahí lo juntas con tus pestañas nuevamente yo le doy una pasadita así con mucho cuidado chicas no se vayan a picar los ojos con mucho cuidado ok de ahí lo aprieto así con los dedos con mucho cuidado le les hago así y ya saben paso el delineador cuando vayan a utilizar el delineador aquí lo único que tienen que hacer es levantarse un poco el párpado mirar fijamente yo sé que muchas personas que son bien sensibles a los lápices delineadores y que en el área de los ojos son muy sensibles y a lo mejor no pueden soportarlo bueno parece que ahí ya quedaron otro consejo que les voy a dar chicas si tienen un espejo de aumento eso facilitaría aún más la aplicación de tu pestaña porque ahí ves perfectamente cómo te la acomodaste cómo quedó y bueno como pueden ver ahí ya quedó miren ¿a poco no están hermosas? me encantaron chicas me encantaron esas pestañas bueno pues eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme espero que les haya gustado el video por favor no se olviden de darle like 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 y cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós